De la Sierra Morena, Cielito y Lito vienen bajando. Un par de ojitos negros, Cielito y Lindo de contrabando. De la Sierra Morena, Cielito y Lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, Cielito y Lindo de contrabando. Cielito y Lindo de contrabando. Cielito y Lindo de contrabando. No se lo des a nadie, Cielito y Lindo que a mí me toca. Es el lunar que tiene, Cielito y Lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, Cielito y Lindo que a mí me toca. Cielito y Lindo de contrabando. Cielito y Lindo de contrabando. Los corazones. Cielito y Lindo de contrabando. Cielito y Lindo de contrabando. Cielito y Lindo de contrabando.